¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo cómo conseguir a Shaimin en la versión 1.1.2 Si no te he dado tiempo de conseguir a este increíble Pokémon hoy es tu día, hoy es tu momento Vamos a ir a por él de la manera más fácil y más sencilla Además también te enseñaré cómo conseguir la forma cielo y que tengas a los dos súper guapos y maravillosos Así que chicos, vamos a ello Tengo hoy el tutorial patrocinado por mi perra Pero es que no se mueve de ahí, no he podido ni hacer la cama Vamos para allá chicos A ver, lo primero, primerísimo que tenéis que saber es que vamos a hacerlo con el menú glitch el que ya expliqué en el vídeo anterior Si no lo habéis visto lo tenéis por ahí arriba Es un vídeo donde clonamos Pokémon Así que si quieres clonar Pokémon también se puede En la versión 1.1.2 ve a verlo Vamos a hacer el menú glitch Pero antes de ello tenéis que registrar, asignar en esta cruceta un objeto que no se pueda usar En este caso yo he registrado el Pokeradar Allá arriba, pero podéis registrar también el Buscapelea Los dos valen, no sé si alguno más Pero bueno, con esos dos, con tener uno vale Y seguramente en este punto tendréis al menos el Buscapelea Así que estupendo Y ya está, una vez hecho esto ya tenemos que ejecutar el glitch de vuelo Vamos allá ¿Cómo era esto? Os lo recuerdo Abrís el Pokerreloj y ponéis la manita encima de vuelo Una vez hecho esto tenéis que ir pulsando la R y la A Constantemente hasta que Voy a intentarlo ahí a muerte Hasta que consigáis Moveros a la vez que está el menú de vuelo Fijaos que yo me acabo de meter en la liga Pokémon Eso quiere decir que Estoy volando y a la vez moviéndome en el mapa Es súper random, vale Pues una vez hecho esto que te hayas metido dentro de la liga Pokémon Bueno, esto lo podéis hacer en cualquier centro Pokémon del mundo Da igual, lo he hecho en la liga Pokémon Porque es donde hay que ir, vale Ahora tenemos que bajar a la planta de abajo Así que subimos para arriba Y para la derecha del todo Creo que con esto Ahí está Bajamos a la planta de abajo Y ahora volvemos a salir, vale Esto es para que el glitch termine de hacerse bien, vale Para que el juego reconozca más cosillas No os preguntéis por qué Ahora salimos de la liga Pokémon Le damos a la izquierda Creo que son esta vez en la liga Pokémon son como 7 pasos Y si no lo conseguís Pues le vais dando izquierda y abajo Hasta que salgáis Ya está Sencillo Estamos fuera de la liga Pokémon ¿Qué tenemos que hacer? Pues volar a la liga Pokémon Así que nos vamos Hasta aquí Pum Pero tened mucho cuidado de no darle a abajo, vale Que es la entrada que está donde la calle Victoria Tenéis que darle a este que está ahí arriba, vale Así que le damos Pero no voléis todavía Aquí viene la segunda parte del truco Es lo que ya expliqué en el otro Tenéis que darle a la A Joder, vaya gallo A la A Y seguidamente a la X Antes de que salga el menú de si no ¿De acuerdo? Así que le damos a la B A X Perfecto ¿Lo veis? Que ha salido el si no que está ahí escondido Y el menú encima Pues es que lo hemos hecho bien Volamos Madre mía chicos Se viene Se viene Shai Min Volamos al mismo sitio donde estamos Pero ahora chicos Estamos en la liga Pokémon Con el menú glitch activado Esto es maravilloso Vale Una vez en este paso Ahora tenemos que intentar glitchear el surf ¿Cómo lo hacemos? Nos movemos hasta que estemos mirando Hacia el surf Y pulsamos el más Que es lo de ver el mapa Pero a la vez abrir los botones asignados Así que le damos Se nos abrirá el mapa Lo cerramos Cerramos el menú glitch también Ya no nos interesa Y tenemos nuestro Nuestro botón de asignación preparado ¿Vale? Ahora vamos a surfear Y en el momento En el que nuestro personaje Empiece a montarse en el vivarell Tenéis que darle a la dirección En la que tengáis el botón asignado El busca pelea asignado O el poker radar asignado ¿Vale? Así que Yo lo que voy a hacer es Empezar a hacer surf ¿El agua está oscuro? Sí ¿Quiero hacer surf? Sí Y cuando vivarell Vaya Cuando me vaya a subir al vivarell Le daré hacia arriba en mi caso ¿Vale? Así que Preparaos Ahí está Viene vivarell Me empiezo a levantar Y ahí le doy Perfecto ¿Veis que ha salido el texto cortante? Pues ahora chicos Estoy encima de vivarell Voy a utilizar un repelente Para que no me salga un Pokémon Porque esto es algo que Bueno Da un poco igual Realmente Si sale un Pokémon tranquilos Que no va a pasar nada Y estamos encima de vivarell Andando Esto es increíble Chicos ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora tenéis que tener mucho cuidado Porque esto se puede fastidiar De muchas maneras Tenéis que ir pegaditos Al borde de la tierra Si os fijáis Podéis salir de la cascada ¿Vale? Pero tenéis que ir No os vayáis mucho para acá Porque os metéis en la otra ruta Y la habéis liado Tenéis que ir pegaditos A este borde Por aquí muy tranquilamente ¿Vale? En el momento en el que os vayáis Mucho hacia atrás La liáis Así que hacedlo como lo estoy haciendo yo Despacito Por aquí pegaditos Y a la derecha A tope Todo lo que podáis Hacia la derecha Chocaréis con un muro Que es el que corresponde Con las rocas que hay ahí Me estoy tapando la cara Y ahora subimos Y os tenéis que encontrar Con un muro de partículas Que tenéis que traspasar ¿Vale? Andamos hasta traspasar El muro de partículas Ahora Perfecto Y otra vez a la derecha Volviendo Al agua Básicamente Perfecto Subimos Y cuando estamos aquí Ya que estamos A punto de salirnos Le vamos a dar Hacia la derecha Y vais a ver Que podemos hacer Surf Si hablamos ¿Vale? Y obviamente Le vamos a decir que sí Y pum Esto te tira Para abajo del todo Esto es perfecto Así vais a poder ver Todo el rato Hacia donde tenéis que ir Subís por aquí Y llegáis Fijaos Hemos llegado A la vía costera La vía costera Es ese camino Que te lleva hasta Shaimin ¿Vale? Pero lo que queremos Es entrar a la vía costera Desde un lado De la ruta 224 Así que volvéis para abajo A la ruta 224 Y más o menos Donde está esta roca Vais para arriba Lo he hecho mal Un poquito más Hacia la derecha Aquí Por aquí vais para arriba Y de repente Pum Os bajáis De el surf En la vía costera Ya está Estáis encima De lo que sería El camino hacia Shaimin Pero que ahora mismo Es invisible Tranquilos Porque el camino Está invisible Pero donde está Shaimin Es visible Así que Activamos la bici Y todo para arriba Chicos Ahora es todo para arriba Se acaba el referente No quiero usar más Ya con esto He tenido suficiente Para arriba a muerte Porque en un ratito No muy largo Vamos a llegar A donde está Shaimin Todo por el mar Maravilloso Somos Jesucristo Volanding En la bici Oete Como queráis verlo Y llegamos En 3 2 1 A donde está Shaimin Que es maravilloso Es una zona Aquí está El paraíso Floral Chicos Ya estamos Y aquí tenemos Al increíble Shaimin Que es todopoderoso Voy a Bueno ahora Está aquí Vale Si se puede hablar con él De hecho lo vais a comprobar Porque voy a hablar con él Hola señor Shaimin Directamente Pim pam Sha Increíble Yo recomiendo No tener El El Autoguardado Activado Sé que lo digo a lo mejor Un poco tarde Si estás haciendo Si estás haciendo el tutorial A la vez que yo Pero bueno Es mejor no tener el autoguardado ¿Por qué? Porque si lo quieres hacer Shiny hunting O si quieres hacer lo que sea Puedes hacer lo siguiente Vale Está Shaimin Puedes huir ¿Vale? Por esto no hay ningún problema Fijaos que si huís Shaimin Desaparece Ha desaparecido Pero Si haces esto Si te vas A la vía costera Y vuelves Shaimin Se respawnea Así que así podéis hacer Shiny hunting De este bicho ¿Vale? Pero bueno Esto es un dato extra Que te doy Que no iba con el vídeo Voy a capturarlo Y vamos a ver Cómo se consigue La forma cielo Chicos Voy a ello Perfecto chicos Una vez conseguido Shaimin Ya lo tenemos En el equipo Vamos a Pueblo Aromaflor Y aquí tenemos que hablar Con esta señorita Que nos dice Anda Shaimin Te recomiendo darle Una gracidia Yo tengo un ramo entero Así que no pasa nada Si coges una Y nos entrega La gracidia El objeto Necesario Para transformar A Shaimin De su forma normal A la forma cielo Así que vamos a la bolsa Supongo que estará En los objetos clave ¿No? Aquí está Gracidia La usamos Y Shaimin ¿What? Vale chavales Me acabo de dar cuenta De que la gracidia Solo se puede usar Por el día Y en mi juego Es de noche ¿Vale? O sea Aquí es de noche Estoy grabando Bueno No lo veis ahora mismo Pero son las Las doce de la noche Y entonces Pues como que No puedo No puedo transformar A Shaimin ¿Vale? Este tipo de fails Este tipo de fails Son los que no quería Que pasaron en el vídeo Pero bueno Que con esa gracidia Si es de día Podéis transformar a Shaimin En su forma cielo O viceversa ¿Vale? Tenía que haber un fail Tío Tenía que haber un fail Vale chavales Pues hasta aquí El tutorial De cómo conseguir a Shaimin Espero que lo hayáis conseguido Lo he hecho lo más despacio Lo más explicado posible Pasito a pasito Para que no hubiera confusión Espero que podáis hacerlo Es un poco tricky A mí la primera vez Me ha costado Unas cuantas intentos Porque entre unas cosas Y otras pues te lías Pero bueno Si tenéis cualquier duda Me lo podéis dejar En los comentarios Lo podéis dejar En mi Twitter En mi Discord Y en todos lados Y por cierto Suscribiros hermanos Que os estoy trayendo Unos tutoriales Increíbles Y solo se suscribe El 3% de la gente ¿Qué está pasando? No entiendo nada Así que nada más compañeros Dejad un super like De compituleno Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau